¿Te imaginas hablando ante muchas personas con gran seguridad, sin miedo y con gran poder? ¿Quieres que tu vida sea llevada a otro nivel en tus resultados? ¿Quieres tener mejores ventas? ¿Quieres tener mejores relaciones interpersonales? ¿Mejores resultados en tu negocio? ¿Quieres tener una mayor capacidad de comunicación? ¿Y sobre todo quieres influir, inspirar y cambiar la vida de muchas personas? Entonces déjame decirte que debes aprender las mejores técnicas y secretos de oratoria para hablar en público con gran poder. Es muy importante que tú entiendas que los grandes líderes, los grandes maestros, los grandes filósofos y las grandes personalidades que han marcado la historia de la humanidad han sido extraordinarios oradores. Por eso es muy importante que tú aprendas estas técnicas para que de igual manera te conviertas en un extraordinario líder, en una extraordinaria persona de influencia. No importa a qué te dediques, no importa a dónde te encuentres y no importa cuáles sean tus metas, sí o sí debes convertirte en un gran orador para generar mayor confianza, mayor empatía, mayor capacidad de elocuencia, congruencia y comunicación. Es por eso que yo te invito a que te registres en el taller del arte de hablar en público con poder que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, los próximos 8 y 9 de julio. Ahora, si tú no eres de Colombia o no vives en Colombia, no te preocupes. Aún así, déjame tus datos si estás interesado para que yo te dé toda la información de nuestros cursos y talleres, tanto presenciales como personales, de uno a uno y también los talleres online y las capacitaciones online. Así es que no importa en qué parte del mundo te encuentres, tú también puedes aprender estas técnicas de gran poder de parte de tu servidor. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy conferencista internacional y recuerda, sé diferente. ¡Gracias!